Estamos en este juego, ¿cómo se llama el juego? El barquito, ¿no? El barquito, estamos en el barquito No, 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 no Listo, empecé a sentir un poco de esa adrenalina La gente está empezando a sentir esa adrenalina Yo también la siento, pero me estoy aguantando Ay, Dios mío Bueno, sí, se siente adrenalina Mis compañeros están gritando ahorita Sean valientes, por favor Esto no puede causar problemas Mi mano está temblando Y mis compañeros están gritando Y no saben cuánto tengo que aguantar esto ¿Por qué no están grabando? La gente empezó a gritar Y de esta forma terminó Ya es Vamos a caminar La máquina empezó a funcionar Tenemos que esperar Malditos, no te dejaron entrar Malditos, no te dejaron entrar Malditos, no te dejaron entrar Vamos a meter Malditos, no te dejaron entrar